Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura vamos a seguir repasando el mercado de fichajes en su tercera parte Ya que ha habido movimientos destacados en varios clubes Esta vez no voy a poder poner la cámara debido a algunos problemas técnicos Pero aún así vamos con la información Arrancamos en esta ocasión desde Zacatecoluca Ya que Platense ha sido el equipo que más ha movido el mercado durante la última semana Arrancamos con las altas ya que solo ha tenido altas prácticamente el equipo gallero Tiene dos nuevos extranjeros, ambos delanteros El primero, el beliceño Cristian López Futbolista que llega procedente del Verdes FC Seleccionado nacional por su equipo de Belice 24 añitos, tuvo actividad en la liga con Kaká Así que es un jugador que ya tiene visto el Platense Además también se incorpora el atacante Omar Rosas Mexicano Que a quien le suene este nombre es porque fue uno de los fichajes de Club Deportivo FAS Al principio de la apertura 2022 Ya sabemos que la situación que vivió el fútbol salvadoreño Pues hizo que algunos extranjeros tuviesen que irse Entre ellos Omar Rosas Vuelve al fútbol salvadoreño Esta vez de la mano de Platense En cuanto a los fichajes nacionales para el conjunto gallero Tenemos varios Diego Chávez, Fabricio Alfaro Moisés Mejía, William Torres el arquero Y Álvaro Lizama Además también se incorpora el director técnico uruguayo Rubén el Polillita da Silva Seguimos en Oriente Pero esta vez con el subcampeón nacional Jocoro que ha dado a conocer sus primeras bajas En cuanto a los nacionales Solo una El guardameta Aviel Aguilera Y los extranjeros Si que habrá nuevamente una revolución bastante importante en el equipo Ya que los paraguayos Oscar Franco y Roque Caballero No continúan en la disciplina de los jocoreños Así como Henry Romero El futbolista hondureño En su lugar empiezan a llegar algunos futbolistas Pero lo más importante es que ya tiene nuevo técnico el jocoro José Romero Había pasado ya hace unos días a ser confirmado como nuevo entrenador de Municipal Imeño Y en su lugar llega el director técnico hondureño Guillermo Bernardes Que ha tenido una trayectoria bastante amplia por el fútbol de su país Así como también el primer fichaje El futbolista argentino mediocampista Luis Acuña Quien llega procedente de Club Deportivo Águila Ahora sigue haciendo una transición hasta el occidente del país Vamos con el tanque fronterizo Este video por cierto lo estoy grabando bastante tarde En el día de los inocentes El 28 de diciembre Ya que ha sido confirmado el trinitense Jomal Williams Como nuevo fichaje de once deportivo Así como también el argentino David Boquín Solo que él fue anunciado unos días antes Aparte de esto el conjunto de Aguachapán Ha confirmado las renovaciones de Carlos Herrera y Ener Orellana De cara al siguiente torneo Nos movemos a la capital donde tenemos a Alianza Que poquitas cosas pero relevantes En cuanto a las altas Ha informado la llegada del futbolista colombiano Camilo Mancilla Defensor central Quien llega procedente del Once Caldas De hecho este mismo día Ya arribó a nuestro país Y me imagino seguramente a partir del 19 de diciembre Estará entrenando con su nuevo club En cuanto a las bajas Es muy destacable Se va Brian Tamacas El lateral derecho ha confirmado Que irá a jugar al extranjero Únicamente falta El firmar El contrato Para hacerlo 100% oficial Ojalá que al momento de subir este video Ya esté confirmado Lo del lateral derecho De la selecta En Luis Ángel Firpo Se han informado dos altas De hecho un par de delanteros Y ambos de nacionalidad chilena Por una parte Felipe Andrés Brito Y por la otra Juan Sebastián Muñoz Los nuevos delanteros pamperos Quien llegan Desde Chile En Chalatenango Lastimosamente Solo ha habido bajas Y empieza a irse El grueso de la plantilla Todo hay que decirlo Las bajas nacionales De Héctor Raúl Cruz Diego Coca Miguel Lemus Y Jonathan Guardado Se unen A las también salidas De los extranjeros Kemar Beckford El futbolista jamaicano Mientras que Henry Niño El mediocampista nicaragüense Es entre baja y no Porque él se va a préstamo A la liga de su país Al Managua Si no estoy equivocado Pero que durante Los próximos seis meses Pues bueno No va a estar Junto a la disciplina morada En el caso de Dragón Es un poco particular Porque estos no son Fichajes como tal Sin embargo Como el mismo conjunto Verdolaga Lo ha confirmado A través de sus redes sociales Creía que era importante Colocarlo Y es que hay Posibles incorporaciones Tres jugadores En concreto Están entrenando Desde hace algunos días Con Dragón Y pues aquí los mostramos Han entrenado Con el equipo Procedentes de Águila Rómulo Villalobos El central Y Edwin Lazo El lateral derecho Mientras que Procedente del Destroyer Jonathan Nolasco El máximo goleador De la segunda división Para aquellos que les suene El nombre Hice una muy buena temporada Con el Destroyer Y parece que es objetivo Para el equipo Migueleño Y no nos movemos De San Miguel Ya que Su hermano Club Deportivo Águila También ha tenido Información Una baja Para ser concreto Y es la de Tomás Granito El mediocampista Ya que Si bien es cierto Hace falta La confirmación Oficial del club Pero se sabe De varias fuentes Y muchas muy confiables Que ya es un hecho Que Tomás Granito Va a ser vendido A Club Atlético Old Boys Equipo de la segunda división De Argentina De hecho El propio Tomás Se ha despedido A través de las redes sociales De la afición migueleña Esto hay que decirlo también La cifra está por confirmar Aunque según las informaciones Que se manejan Se dice que La cantidad Estará rondando Entre los 700 mil Y los 750 mil dólares Lo que representaría La venta De Tomás Granito Y lo que recibiría Club Deportivo Águila Que es una buena cantidad De dinero Para poder reinvertir Posteriormente Y para finalizar En este tercer video Del mercado de fichajes Culminamos en Isidro Metapan Quien ha confirmado La baja Del defensor central Barra lateral Derecho nacional Néstor Renderos Y también Ha hecho oficial La llegada Del delantero colombiano Ex de Atlético Marte Luis Peralta Así que Esto es lo que ha movido Metapan Y en general Lo que han movido Los equipos De la primera división En la última semana Y media Espero que les haya gustado El video Si es así Darle like Y compartir Para que más gente Nos acompañe Y si todo va bien Esta misma semana Tendremos los últimos Contenidos Del 2022 Un saludito Para todos Cuídense mucho Chau chau